Según ha informado MDIC, el juzgado ha abierto diligencias previas para esclarecer si existieron los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por parte del Gobierno local en la compra de productos sanitarios a una empresa de venta de vehículos por un total de casi 400.000 euros. Según este partido, en el auto de apertura de diligencia se afirma que el retraso en la firma del decreto y la utilización del procedimiento de emergencia junto al retraso en la adjudicación de contratos, buscaba entregar contratos sin transparencia en lo que ha redundado en sobrecostes innecesarios en perjuicio del interés público. Por último, MDIC ha recordado que, a su entender, el sobrecoste de la compra podría alcanzar los 225.000 euros, cantidad con la que se podría haber comprado 50.000 test de antígenos.